Baila Boucherangui, este cuento se llama Macorina, dice... Macorina, ponme la mano aquí... Macorina, ponme la mano aquí... Agarren al bus, agarren al bus... Macorina, ponme la mano aquí... 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 Lupita me dice que se me está consumiendo Pero es que no sabe que ahora que está floreciendo Coyuyo me dice que se me está consumiendo Pero es que no sabe que ahora que está floreciendo Palito de Guayacán que florece donde sea Cuando las aguas se van que a la pan tengo en primavera Cuando las aguas se van que a la pan tengo en primavera El palito de Guayacán es para el chivo Y llegó al poder Aquí es en producciones en San Marcos Guerrero ¡Arajo sí! ¡Arajo sí! ¡Vamos y caballeros! Leo Rivera para ustedes en la trompeta desde Igualapa Guerrero Baila y goza con la guitarra que se aloca Agarren al bus ¡Vale, vale, vale! ¡Muevelo! ¡Hey! ¡Al amigo perito Vicky Valente! ¡Sabor! ¡Vale, salen! ¡Con sabor, con sabor! Muévelo, muévelo, muévelo ¡Ay, mamacita! ¡Rumba! ¡Agárralo! ¡Famila Carmona! ¡Ahí ya tengo más de pranchar! ¡Claro! ¡Y valera! ¡Girlo! 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 ¡Agrón! ¡Ok, ok, ok! ¡Ay,上がった! ¡Charanguita! ¡Yepa! ¡Ossá!